El gobierno de los Estados Unidos anunció este martes que la empresa farmacéutica Merck ayudará a Johnson & Johnson en la fabricación de la vacuna contra el coronavirus de una sola dosis. La administración había comenzado a buscar en Estados Unidos colaboradores para alcanzar una mayor capacidad de fabricación de vacunas, luego de que notaran que Johnson & Johnson se había retrasado en la producción de inoculantes. Rápidamente lograron llegar a un acuerdo con Merck, uno de los fabricantes de vacunas más grandes del mundo. Tenemos el potencial de desarrollar una vacuna altamente efectiva para suplementar las vacunas ya existentes, pero la producción no era suficientemente rápida, así que mi equipo ha estado trabajando muy duro para agilizar esos esfuerzos. Como siempre digo, este es un esfuerzo de guerra y todas las opciones están abiertas, incluyendo enfoques novedosos. Y hoy estamos anunciando un importante paso de avance. Dos de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, que usualmente son competencia, van a trabajar juntas en la vacuna. Johnson & Johnson y Merck van a trabajar conjuntamente para ampliar la producción de la vacuna de Johnson & Johnson. Según el acuerdo, Merck dedicará dos de sus instalaciones en los Estados Unidos a producir las dosis de Johnson & Johnson. Este es el tipo de colaboración entre empresas que vimos en la Segunda Guerra Mundial. También invocamos la Ley de Producción para la Defensa para equipar dos instalaciones de Merck, adecuarlas a los estándares necesarios para producir de manera segura la vacuna de Johnson & Johnson. Y a instancias y con la urgencia de mi gobierno, Johnson & Johnson también está tomando medidas adicionales para acelerar de manera segura la producción de vacunas. Las instalaciones de producción de Johnson & Johnson van a operar 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, seguiremos utilizando la Ley de Producción para la Defensa para agilizar insumos para la producción de vacunas, equipo, maquinaria y suministros. También le he pedido al Departamento de Defensa que le dé apoyo logístico para fortalecer los esfuerzos de Johnson & Johnson. Y le quiero dar las gracias a Johnson & Johnson y Merck por salir al frente y ejercer buena ciudadanía corporativa en medio de esta crisis. Actualmente, Johnson & Johnson se encuentra realizando pruebas para fabricar una vacuna de dos dosis que puedan ser administradas con dos meses de diferencia y no se esperan resultados al menos hasta mayo. Pruebas mostraron una eficacia contra el coronavirus del 66%, por debajo del 94% y 95% de las vacunas ya existentes. Pero con una capacidad del 86% para esquivar los casos graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes.